Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos, lo más rápido posible. Se lo dijiste en la calle y no te escuchó. Los escucho, eh. Los escucho. Perdón. Se lo dijimos en el Congreso. Voy a vetar la ley que para mí... Y no nos escuchó. Se lo dijeron los jubilados, los científicos y los productores. Y no los escuchó. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son mil y pico. La mínima... Entonces se lo dijimos todos juntos. En las urnas. Estamos convencidos de que la lección no sucedió. Todavía no sucedió. Y tampoco nos escuchó. Si las pasos no alcanzaron, hacete escuchar el próximo 27 de octubre. Vamos a poner a la Argentina de pie. Alberto y Cristina. Argentina de pie.